Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Montenegro Aguirre, soy la gerenta general de la empresa Visita Islas Turismo Marino. Somos un equipo de biólogos pesqueros que viene trabajando visitas guiadas a la Reserva Nacional de Sistema Islas Islotes y Punta Aguanera, sector Islas Guañape. El guiado que ofrecemos es un guiado de conservación, dando a conocer a través de charlas, talleres, exposiciones a centros educativos, universidades, colegios e institutos de la región. Al inicio de nuestro proyecto siempre supimos lo que queríamos desarrollar, un turismo que sirva como estrategia para la conservación de estas vistas. Es por ello que con el pasar del tiempo fuimos aprendiendo y mejorando la calidad de nuestro servicio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Reyes, soy biólogo de profesión y pertenezco al equipo de Visita Islas. Recientemente el ANP Islas Guañape fue catalogada como el primer destino turístico marítimo de la región de la libertad. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a este proceso de formalización, ya que desde un inicio venimos trabajando con las entidades involucradas. En la actualidad tenemos vigente un contrato firmado con CERNAM, el cual nos sentimos muy orgullosos por ser una de las primeras empresas operadoras en realizar actividades sostenibles para la conservación de esta área natural. La sostenibilidad de nuestro emprendimiento radica en el mejoramiento de nuestro servicio para poder brindar las condiciones adecuadas que el turista necesita para poder realizar estas visitas enviadas. Mejoraremos nuestra embarcación, ya que es el medio de transporte con el cual contamos para poder llevar a las personas de forma acondicionada al turismo a estas islas. Utilizaremos energía renovable a través de paneles solares para el uso de equipos de navegación. También usaremos binoculares y monoculares para una mejor observación de fauna marina sin perturbar a las especies. Aumentaremos el número de charlas y el número de talleres a las universidades y diferentes centros de estudio de la región para poder tener o para poder captar una mayor cantidad de personas a las cuales podemos compartir nuestro conocimiento o enfocado a la conservación. Gracias a Turismo Emprende podemos consolidar nuestro emprendimiento, pudiendo así tener una mayor cantidad de visitantes ya que podemos compartir un conocimiento adquirido a favor de la conservación. Únanse a Visita Isla.